¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te compraste un estanco Casi se cae de nuevo en el mismo paso ¡Suscríbete! No sé si me jodan tanto, subir al izquierdo ahí ¿Va a descansar? ¡Mmm! Me pide rato, ¿no? Yo la hago igual que Rayay, pero... No, igual que Rayay ¿Qué? No, a ver si Empopillado y grabado Se te cansan los brazos ¿Va a les 10? ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Va a la bella! ¡Va a la bella! Casi más. ¡A ver! Venga. ¡A ver! ¡A ver! ¡Va a la bella! ¡¡Va a la bella! ¡Va a la bella! ¿Te da la impresión de que iba a caer alguien encima? Está avanzado. ¿Pero eso? ¿Así? ¿Más metido? ¡Vamos! ¡Pi izquierdo ahí! ¡Eso! ¡Sí! ¡Pi izquierdo! ¡Eso ahí! ¡Eso sí! Quiero que lo haga exactamente como yo. No, no. ¡Vamos! ¡Vamos!